CANCIÓN DE AÑO NUEVO Muele el molino del tiempo, horas muertas. ¡Ay, molinero, no toques nuestras puertas! Ciega el cegador eterno, nuevo año. ¡Ay, cegador de la dicha, no hagas daño! ¡Silva y toma el carretero el látigo de los vientos! ¡Carretero, con cuidado, no me tires del asiento! ¡Vuela la carreta, vuela, viajaremos! ¡Ay, decidme, carretero! ¿Llegaremos?